¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta serie de programas sobre salud visual y el cuidado de sus ojos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el cuidado general de sus ojos. Bueno, pues yo les tengo algunas recomendaciones muy sencillas para que gocen de una buena visión y alguna de estas son en referencia a los lentes. Como ustedes saben, la capa de ozono cada vez es más delgada y el espectro electromagnético nocivo que incluye la luz del sol cada vez es mayor. Es decir, los rayos ultravioletas cada vez penetran más esta capa de ozono y existe la capacidad de que dañen nuestra retina. Por esta razón es muy aconsejable que cuando sea un día con mucho sol, pues tengamos puestos nuestros lentes. Pero es muy importante un detalle, no compren lentes en cualquier lugar, compren lentes en una buena óptica donde les aseguren que son lentes originales y que tienen un filtro ultravioleta. En general el filtro ultravioleta V400 es un filtro aceptable. ¿Cuál es el problema de utilizar unos lentes oscuros que no tengan filtro ultravioleta? Ustedes los van a utilizar con toda confianza, van a pensar que están protegidos y lejos de eso van a estar completamente desprotegidos pensando que tienen unos lentes para este fin. Otra recomendación que yo les puedo dar es sobre el aseo de sus ojos. El aseo de los ojos muy frecuentemente se olvida. Nos bañamos, nos tallamos la cara, pero en realidad ¿cuál es el aseo que le damos a nuestros ojos, a nuestras pestañas? La forma correcta de hacer el aseo de nuestros ojos es la siguiente. Con un shampoo generalmente neutro, el cual puede ser shampoo que se utiliza para los niños, es un shampoo que no arde, durante el baño diario se puede hacer algo de espuma. Con esta espuma nos vamos a encadonar nuestras pestañas y vamos a dejar que el agua caiga directamente sobre nuestros ojos cerrados. De esta manera vamos a evitar que se acumulen lípidos y que se acumulen detritus en la base de nuestras pestañas. La grasa, como ustedes saben, es un excelente sustrato para las bacterias, es decir, la grasa sirve de alimento para las bacterias, es decir, no hay que dejar que se acumule grasa en nuestros párpados. En algunas ocasiones cuando la grasa que se acumula es demasiada, se llega a una enfermedad que se conoce como blefaritis, la cual es muy frecuente en nuestro medio. Si nosotros seguimos este consejo que es muy sencillo, por lo menos una vez por semana, casi casi estamos asegurando que la higiene de nuestros ojos y de nuestras pestañas se encuentre en un estado óptimo. ¿Qué otra cosa les puedo platicar a ustedes amigos? Es sobre un mito muy muy generalizado, es el hecho de que si usted no utiliza sus lentes, ya sea para ver de lejos o para ver de cerca, su visión va a disminuir de forma permanente. Déjenme decirles que esto es parcialmente cierto. Si usted tiene un niño muy pequeño, es muy importante que lo lleve al oftalmólogo. Generalmente entre los 2 y 6 años de edad es muy importante. Si ellos requieren lentes, tienen que usar sus lentes o sí pueden disminuir su visión permanentemente. Esto no se reproduce en los adultos. Y bueno, estos son algunos consejos que yo les puedo dar y los invitamos a ver nuestra próxima cápsula. Muchas gracias.